El mundo gastronómico está de celebración. Porque hace 10 años ya que los belgas pueden cenar en el cielo. Toda una degustación de aventura a 50 metros del suelo. Terraza con vistas inigualables al monumento más famoso de Bruselas, el Atomium. Menú de altura porque esta vez lo elaboran cocineros con estrella Michelin. Y precio de vértigo, casi 300 euros. Eso sí, incluye 5 platos champán y puesto en una de las mesas más cotizadas del momento. Durante estos 5 días de celebración disfrutarán de la experiencia 4.500 comensales. Y ni uno más porque todas las plazas están reservadas.